Casi al año de las protestas de octubre, Jorge Calderón y Abel Gómez, dirigentes de la transportación, podrían ser acusados del delito de paralización de un servicio público que contempla una pena privativa de la libertad de uno a tres años. Pues veamos entonces la nota a continuación. Hasta el complejo judicial norte de Quito, rodeado de profesionales del volante, llegó Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Taxis del Ecuador, para la audiencia preparatoria juicio por el delito de paralización de un servicio público que se habría cometido el 3 de octubre del 2019 cuando el país amaneció bloqueado por las unidades de taxis tras el anuncio gubernamental de eliminar el subsidio de la gasolina extra y el diésel. Que en ningún momento Jorge Calderón ha hablado de otra palabra que no sea la suspensión de actividades hasta que el gobierno ecuatoriano revea el decreto 883 que afectaba duramente la escualidad de economía de los ecuatorianos. Otro de los procesados es Abel Gómez de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, quien también dice ser inocente. Nuestros abogados han alegado de que lógicamente no hay una situación firme como para poder acusar a algo que nosotros no hemos hecho. Ellos son procesados de acuerdo al artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal COI, que contempla pena privativa de la libertad de uno a tres años a la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público, o se resista violentamente al restablecimiento del mismo, o se tome por fuerza un edificio o institución pública. Se va a notificar a nuestros casilleros correspondientes del día y la hora para la decisión de la judicatura, si es que se da la nulidad o no se da la nulidad dentro del proceso del señor Calderón. Si no se da la nulidad, en la segunda parte presentaremos los elementos de convicción con los cuales consideramos que no se cumplen los requisitos de paralización de servicios públicos en torno a la participación del señor Jorge Calderón. Por esos hechos, Calderón fue detenido el 4 de octubre, permaneció 19 días en la cárcel 4 de la capital, recobró su libertad tras haberse cambiado la medida por presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país, informó Héctor Romero.